Porque ya el sábado, qué rico, cuando viene empezando Halloween, el mes de octubre, y pues ya empezando acá con fiestas, jugando a la TV. Ay, qué mejor que empezar con DJ, John Winnie. ¿Cómo es el cuento de ser DJ? ¿Qué es lo más genial de ser DJ? Bueno, lo más genial es colocarle la música que la gente se divierta en cualquier ambiente, sea en tu casa, sea en una disco, sea en tu fiesta personal. Lo importante es que nosotros generemos energía. Esa es la idea. ¿Cómo es el cuento de mezclar? ¿Qué puedo mezclar con qué? Bueno, lo básico. Un DJ lo mínimo que debe tener son dos unidades profesionales, donde puedes manipular CD, puede manipular SD, MP3, puede manipular ahora portátiles. Es toda una gama de tecnología y lo puedes maniobrar de acuerdo a la música que coloques. ¿Cómo es el tipo de música? ¿Cómo va a mezclar, por ejemplo, un vallenato con un reggaeton o con una electrónica? No, tienes que manejar un género específico, eso lo va dando el ambiente, eso lo va dando el público. No sabemos qué va a pasar. Si suena el merengue y la gente funcionó, te llenó la pista, listo, le haces. Si no, cambia rápidamente, para eso son los efectos que puedes hacerles o puedes cambiar rápidamente y colocar un vallenato, pero eso depende del ambiente de tu fiesta. Yo quiero que mezcle, ¿no? Bueno, yo me imagino que... Sí, a ver, dale. ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos! Claro, en octubre, obviamente en el mes de Halloween, estamos organizando las chiquifiestas para todos, así que la idea, obviamente desde las edades de los cuatro años, estamos manejando chiquifiesta con todo, con nieve, con burbujas, con animadores, con coreógrafos, así que la idea es que pase, inclusive los adultos van a bailar en las chiquifiestas. Sí, porque hace poco, precisamente el domingo, hace ocho días, estuvieron en una piñata y qué bien, o sea, las chiquitecas son lo mejor, son casi como adultos, pero para niños, con todo animador, lo que decía DJ John Wick, espuma, el crossover, las luces, la pasan como si estuvieran de verdad en una discoteca. Inclusive tenemos la Hora Loca infantil, exclusiva de Music Train, así que ahorita más adelantico mostramos un ratico de Hora Loca, así que no te preocupes. ¡Vámonos de Hora Loca! Un paso que es el bailarín que anima a todas las chiquifiestas, listo, a ver. ¡Vámonos de Hora Loca, Díez John Wick! ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Y aquí se viene el africano con el baile que es una! ¡Para bailar esto es una! ¡Para bailar esto es una! ¡Para menear esto es una! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Así! ¡Así! ¡Todo el mundo en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Vuelta! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Ahora, el coro, el coro! ¡Quieres menear! ¡Para abajo! ¡Ahora, el coro, 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 el Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta